Buenas tardes, buenos días, no sé en qué ciudad se encuentren, aquí apenas te voy a despedir de las mañanas. Buenos días a todos, un placer saludarlos, gracias por estar aquí. Estamos con sus órdenes, ya saben, un gusto saludarlos, saber que están bien. Y nosotros por acá, pues, encantados de la vida de poder estar con ustedes en este medio. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Tengo muchas más caras con los hijos, otros amigos, otros que a lo mejor todavía no los ubicaron muy bien, pero gracias por estar aquí, por favor. Pues coméntenos de la grabación del video del nuevo sencillo que están presentando. ¿Quién fue el director? ¿Dónde fue la locación? ¿La idea? Bueno, primero que nada, como están viendo, atrás de nosotros es la locación. Para el video estamos en medio de las oficinas de Banda del Recuerdo. Aquí estamos en el cuarto de producción, en el cuarto donde se llevó a cabo esta historia. que ha causado muchísima polémica en todas partes, sobre todo porque nuestro compañero Eduardo Luayza fue el protagonista y el cual, pues, es su primer video, es su primera canción, como ya como parte del equipo de voces de Banda Los Recoditos. Y, pues, dándole la bienvenida a la parte de Banda Los Recoditos, con esto que, lo que va a dar, hasta que se ha sido todo viejón, dijo, yo pienso que dice que digo yo, pero, pero, afortunadamente, pese, pese a que el video, pues, sabemos que está un poquito subido de tono, la gente nos ha dado muchísimos comentarios, muchísimas buenas críticas, y eso es lo importante para nosotros, ya que, pues, siempre tenemos algunas cosas, pensando... Mira, y ahí viene el dolor. Vean, vean todas las escenas y todo. ¿No, de bajar su ventricidad? Sí, sí, con el amor, sí. ¿Escuchan? Chicos, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me gustaría saber, en días pasados, el Recodo, justamente, presentó un concierto virtual, en el cual, la verdad, fue muy diferente todo lo que hemos visto, porque lo hicieron en un escenario completamente, y remontaban a la gente, a esos bailes. ¿Ustedes estarán pensando en hacer algo igual, y no, tal vez, desde algún estudio, sino con un escenario como fue con el Recodo? ¿Ustedes estarán pensando en hacer algo igual, y no, tal vez, desde algún estudio, y no, tal vez, de ver a todos nuestros compañeros, digo, pues, que nos toca trabajar, a todos los abuelos y a mí, en esto, en esta posición, en esta entrevista, en este rollo. Bueno, pero, no estamos cerrados a hacer este tipo de concierto. Bueno, esta nueva modalidad, bueno, pero, promocionando este tema, que, por qué me la viste, ahí, por qué me la viste, ahí, por qué me la viste, Eric Codito, que viene con autoría con, este, con Marcos Schieto, que es el director musical de Quiribanda Recodito. Chicos, se escuchan bien bajito ustedes, los de Recoditos. Si pueden silenciar, si pueden silenciar todos los demás micros, porque si no, se meten los ruidos. Ya llegué, buenas tardes. Eric, yo tengo una pregunta, ¿en qué te inspiraste para el tema? ¿Si hay alguna vivencia que hay detrás de ese tema? Para Recoditos, bueno, en el caso de Eduardo, ¿qué se sintió la bienvenida y hacerlo desnudo? Le dimos la bienvenida desnudo. Sí, porque es su video, o ya, en ese caso, y salir desnudo, pues, realmente. Y en tu caso, Eric, la inspiración detrás del tema. Pues, fue una vivencia que tuve hace ya varios años. Bueno, la he tenido varias veces, para que tú seas mentira, ¿sí? Pero, la principal, por la canción, fue hace ya varios años. Y es una canción que yo tenía desde, tengo 27, hace como cuatro, cuatro o cinco años que la tenía guardada. Entonces, se la muestra a la oficina, la agarra Marco, le hacemos unos arreglos, le hace unos arreglos, y es la que queda como corte. Entonces, es una canción que yo creo que a muchos nos ha pasado. Es una calentura que les ha pasado a muchos, y el que diga que no, pues, yo creo que miente, porque todos hemos tenido alguna vez, como el video, ese humor o esa intriga de estar con alguien que, pues, tiene dueño o tiene dueña. Y, pues, a mí me tocó hace varios años. Entonces, decidí hacer la canción. Y, pues, vaya, ¿no? Que hasta después, lo que son las cosas. O sea, ¿cómo puedes guardar algo tanto tiempo y no sabes cuándo es cuando lo van a tomar? Y, pues, bien agradecido con todo el equipo. Los muchachos nos queremos mucho. Nos queremos mucho amor mutuo. Samuel, yo, Rafa, con Lalo, entre ellos tres y la chingada. Entre todos se dan ahí. Sí, ya estuvieron bromeando mucho en el reality también al respecto. Y, en el caso de Recoditos, ¿cómo le fue Eduardo en esa grabación? Pues, como yo lo he mencionado, en diferentes ocasiones fue un reto. Fue un reto porque, pues, nunca había hecho yo un video desnudo. De hecho, que yo recuerde, nunca he visto un video, un cantante, como yo lo hice. Me tocó a mí, creo que lo hicimos, fue un complemento. Fue la canción que me tocó, que me promocionaron aquí en Recoditos. Fue un dueto con un grupo codiciado. Y fue un desnudo, fue un video que era algo totalmente distinto. Creo que son cosas que no son de los recoditos. Porque, igual como lo menciono, duetos con codiciado es el segundo dueto que se hizo. Y el otro lo lanzamos hace como un mes y medio. Y mi entrada, realmente yo tenía un nuevo talento que a lo mejor la gente todavía no ubica bien con Recoditos. Fue un reto, pero me siento muy contento porque hicieron cosas muy buenas. Fue algo muy productivo para todos, tanto como para codiciado como para Recoditos. Ya lo mencioné, Samuel, fue algo que nunca se había hecho, pero recibimos comentarios de parte de toda la gente. Los medios de comunicación que ya han tenido, también nos han apoyado. Y eso es lo que ha hecho llamar la atención y sobre todo gustar el programa de Recoditos. Muy bien. Chicos, felicidades también por esta nueva grabación. Segundo sencillo. Estoy viendo un monitor latino que ya tiene 54 canciones en rotación en México. Cosa que está increíble. Y bueno, ¿para qué me las dices que va para arriba? Yo te quiero preguntar, Lalo, ¿te preparaste físicamente, mentalmente, para la grabación de este video o llegaste y te bajaron los calzones? Eso pregúntensela, yo voy a bajar, ¿no? Y no, si se fijan, es algo como que muy delgado. Yo, después de eso fue como que me motivé a adelgazar porque dije, yo quiero que me vuelvan a agarrar con otro video y que tenga que volver a encuadrarme. Y bueno, no fue algo como que me pusiera a hacer ejercicio o que yo mentalmente me enterapeara solo de decir, ¿qué tengo que hacer o cómo lo voy a tomar o qué voy a hacer? Simplemente fue que llegué, la veladora no me alcanzaba, no tomaba el boxeo. Y bueno, quítate los calzones, me dijo el productor, pues me los quité. Pero no fue como que me preparaba, fue un poco espontáneo. Fíjate los que se iban a tomar una tapa o cositas así. De hecho, se hicieron muchísimas tomas. Hubo una toma que fue como que con ropa, otra más o menos, que fue la que salió. Y vieron detrás de cámaras que viene totalmente sin censura. Ahí van a verme más de nuevo de lo que viene ahí. Ahí van a conocerme muchísimo más, pero eso se va a lanzar. Si Dios quiere, ya que la canción llega a un millón de reproducciones, es lo planeado. Así que le pedimos a cualquier gente que vaya a ver estas notas o que lo vaya a ver por medio de ustedes, que comparte la canción para que llegue muy pronto al millón y así pueda saltar el detrás de cámaras. Hola, Wixitán Marín de Wixitv. Chicos, chicos de los recoditos, para Rafa y Lalo, pues adaptarse ya a recoditos, en medio de esta pandemia, cuando ustedes ya tenían a lo mejor en sus planes, pues los grandes lanzamientos, los grandes escenarios, y de pronto se atraviesa esto, ha sido doblemente difícil para ustedes, me imagino. Bueno, pues en mi caso, yo ya tenía un año, digo, no es suficiente, pero yo ya he tenido más la oportunidad de trabajar tanto con Samuel y en su momento también con Luis Ángel. En los escenarios, bueno, llega esta pandemia y nos desgracia a todos, realmente a todo el mundo. Y bueno, yo también estuve entrando Lalo, cuando la pandemia, de hecho, pero bueno, tenemos que seguir trabajando en cuestión de las redes sociales, en cuestión de seguir innovando, metiendo temas, videos. Y bueno, yo creo que como le dice Samuel, fue la patadita de la suerte de Lalo. La primera oportunidad que en su momento la tuve yo, de darme con un tema y con un video, la tuvo Lalo, y pues bueno, fue algo muy polémico. La oportunidad que le dieron a él, pues fue totalmente, pues la canción es una de esas, en realidad yo no pude tratar de otra cosa que no fuera, este, ¿Se escuchan o no? Se escuchan muy vejitos. No se escucha porque están alejados de la cámara, si se pueden acercar un poco a la cámara para que no entre el audio que está a su alrededor, por favor. Aparte hay unas cámaras abiertas de los demás compañeros que se mete el audio. Acérquense a la cámara, por favor. Ahí nos escuchan. Nos escuchan mejor. Sí, perfecto, está muchísimo mejor. Necesitamos una computadora, los tienes por el espacio, por eso la pusimos muy relajada por aquí, esperemos que ya escuchen mejor. Oigan, la verdad es que, pues se han mantenido muy vigentes, pues prácticamente durante estos cuatro meses que lleva este asunto de la pandemia, han estado siempre trabajando, siempre innovando con el reality, con una canción, con otra. Y la verdad que el video está muy a la altura de la super canción que es este tema, que está también logrado. Pero bueno, la parte de no trabajar, la parte de estar en sus casas, pues para ustedes que son creativos, para ustedes que son artistas, debe de ser tremendamente difícil, pues no estar saliendo a trabajar y estar teniendo el contacto con el público. ¿Cómo manejan esta ansiedad que nos da todo mundo, los que estamos acostumbrados a estar en casa? Imagínense ustedes, que están acostumbrados a estar cinco o seis días fuera trabajando. Platíquenos de esta parte, por favor. Bueno, te voy a ser sincero, Felipito, en un principio, en un principio, fue algo difícil, en lo personal, en un servidor, no sé, hay algunos compañeros que compartan también su opinión, pero en lo personal, yo que tengo un poquito más de tiempo trabajando en Recoditos, que ya voy a cumplir ocho años dentro de la agrupación, que hemos estado trabajando durísimo, como tú bien lo mencionas, a veces hasta cinco o seis días de la semana estábamos fuera de nuestros hogares. De una u otra manera, a mí en lo personal, me ha servido muchísimo. Primero que nada, para descargar, porque sí hemos estado trabajando, la verdad, bendito Dios, y es el público, trabajando demasiado. En un principio, sí te estanteas muchísimo, porque como tú bien lo mencionas, es un ritmo de trabajo muy fuerte, estás acostumbrado a estar activo, de arriba a abajo, en aviones, aeropuertos, en unas horas, nada más con ropa, y tú no traes para atrás. Entonces, en un principio, sí fue un poco complicado, por este ritmo de trabajo que traíamos, pero ya después, como que te vas asentando, vas como que otra vez, volviendo, digamos, a la comunidad, te vas acoplando, y en mi caso, que no había podido estar, mucho tiempo con mi familia, créeme que sinceramente, lo estoy disfrutando al máximo, trato de verle, la buena cara, a todo esto, a todo esto que nos está ocurriendo, globalmente hablando, y bueno, tratar, tratar de incombinarnos mucho a Dios, es muy importante, reflexionar también, en lo bueno y en lo malo, qué hemos hecho, tratar de ser mejores personas, pues, meditar, en ser mejores, en sacar nueva música, prepararte, prepararte para cuando todo esto termino, poder estar con todas las pilas, y con todo el ánimo, y con las pilas al 100, para poder estar lo mejor, tanto arriba, como abajo del escenario. Muy bien, oigan, este video, es, hasta cierto punto, muy, innovador, porque generalmente, a la que vemos desnuda, en todos los videos, o al menos, en 20 años, que tengo cubriendo, espectáculos, pues, es a las señoritas, ¿verdad? que generalmente, las vemos ahí con, a veces con muy, muy poca ropa, con lencería, pero hacer un video, en donde el hombre, en este caso Eduardo, ahora sí que aporte, esta parte diferente, pues, yo creo que, bueno, ya está dando mucho de qué hablar, y ha tenido mucho éxito, esta parte, y bueno, en épocas de feminismo, eso es muy importante, para las mujeres, que el hombre también, tenga que pasar a ser, una escena, que generalmente, estaba reservada, únicamente, para la mujer, ¿qué opinas de esto, Eduardo? Como bien lo mencionas, siempre es como que, acostumbrado, que las mujeres sean, en esta ocasión, pues, se tomó, se tomó la decisión, de que fuera yo, el que, el que, bueno, costó un poco de trabajo, pero, como lo mencionamos, en diversas ocasiones, fue una decisión, muy aplicada, fue, fue, fue complicado, desnudarme, y más enfrente, de una, de una persona, que realmente, en la vida había visto, gracias a Dios, también, ella me dio la confianza, porque es una persona, súper profesional, profesional, no crean que, que, que fue, como que la sacamos, de la vuelta de la esquina, la muchacha se dedica, a la actuación, fueron cuatro, las personas, que estuvieron presentes, antes de, de grabar el video, y se daban cuenta, que eran, totales, la opción más viable, que era, hablarle a una mujer, que sí se dedicara a la actuación, que tuviera su ética profesional, decir, lo hago por, por su trabajo, y que no le importara, el que dirán, o que si me voy a quemar, como bien saben, Recoditos, es una, es una empresa, que, que cuida mucho esos detalles, de que siempre lo hace todo, con mucha ética, mucho profesionalismo, y en esta, en esta ocasión, no fue de nada distinto, salieron las cosas, súper bien, y, creo yo, vino con esta canción. Se ve el resultado, ahí está el resultado, adelante. Saludos, muchachos, a, por estos 30 años, de los Recoditos, por bueno, más de 30 años, ya de, de los Recoditos, eh, el cúmulo de, de experiencias, me ha tocado, pues, conocerlos desde sus inicios, aquí en Mazatlán, eh, los felicito también, por esta nueva canción, es, ¿para qué me las, para qué me las diste? Eh, muy padre, eh, y hablando del video, Lalo, tú que, pues ya, ya hiciste tu primer desnudo artístico, en este, en este video, no te han, eh, ofrecido, ya, ya no hay otro, o hay ofertas, para hacer algunas películas porno, por lo que has, por tu aparición, en este video, de hecho, le acaba de marcar, Alfonso Zayas, no, pero, no, los felicito por el atrevimiento, los felicito por, por esta innovación, en el, en el, en el modo de hacer el video, y de que, ahora sí los hombres, estén dando, eh, algo de que ver a las, a las mujeres, como decía Felipe, antes, era solamente, las mujeres que, se quitaban un poco la ropa, en los videos, y ahora, vemos que, que Lalo está innovando, este, este, este concepto, los recoditos, ¿no? Y pues, también Eric, ahí está, que es, pues, el compositor, y también él, pues, hizo esta historia, también, pensando en el hombre despechado, oye Eric, hace rato, estaba platicando tú, que a quien no le ha pasado, que a uno, que uno se ha despechado, que lo, que lo dejen, ¿no? Cuéntame más de esto. Sí, no, pues, yo creo que es un tema que, a muchos les pasa, tanto hombres como mujeres, de, de repente te entra la calentura, ¿no? O, no sabes, o sea, es algo en lo cual no tienes control, ¿no? Pocas veces, o, yo he escuchado canciones, no tan directas al tema, o sea, si hablan, escondiendo un poco, que andaban con alguien que tenía pareja, pero no literalmente le dices, hey, ¿tabas casada y andas conmigo? ¿Y por qué me las diste? O sea, lo hicimos, lo hicimos de una manera muy explícita, para, pues, dejar claro, ¿no? El por qué del tema, entonces, pues, funcionó muy bien, Lalo le tocó hacer el papel este, del, del, que engañan, y la chingada, y pues, yo no me hubiera animado a ser desnudo, pero el señor es muy bueno para eso, así que, quedó muy bien, ¿no? Yo creo que todos los contrastes, y todos los factores, fueron fundamentales para que, para dar a entender el mensaje, vaya, de la canción, el morbo, el, todo el tema explícito que trae. ¿Se puede saber la musa que te inspiró, para hacer esta canción, alguna fémin ahí, que te, que te haya engañado, o que te hayas engañado? Pues, literal, no me engañó, porque me dijo cómo está la cosa, ¿no? Ya, el detalle, el punto, el clímax de la canción, es que después ella, se regresa con el marido, y te dice, sabes que ya, ya estoy, le digo, oye, pero ¿por qué? Si yo sabía, sí, yo sé que sabías, pero ya no quiero, o sea, ya quiero dedicarme a mi marido, y le digo, uf, pues qué bien saliste, ¿no? Entonces, es como el clímax, el que la mujer ya, no te engaña, porque al final te dijo, sabes que estoy casada, ah, pues dale, pero luego te deja, y, ey, pero ¿por qué? Ahí está bien morrito yo, pues tenía 20 años, me encule. Oye, pero si la, si la perdona o no la perdona, porque, pues a veces es muy machista el asunto. Y a mí también me tocó, yo sé quién estás hablando, ¿no? Pero pues son cosas que pasan. ¿Alguna otra pregunta? Oye, Eric, Eric, tuviste, tuviste dudas para titular el tema, o sea, alguien te dijo, oye, no, están muy fuertes, te van a censurar o algo así. No, fíjate que entre Marcos Zapata y yo, estuvimos viendo los, o sea, buscando la frasecita, y le dije, ¿sabes qué Marcos? ¿Para qué me las diste? Y son que sí, que ese tema me gusta, porque trae mucho morbo, y de hecho, toda la mercadotecnia, el tema se ha manejado en el, todos se ríen, o sea, como que para qué me las diste ya, y en sí, la canción te lo dice exactamente, no te lo ocultas, sí me las diste, otras veces usas el morbo y lo ocultas, este sí va bien directo. Derecha la flecha al pecho. Ah, como tiene que ir Felipito. Siguiendo con lo que estaba preguntando, Witsi, me gustaría saber si hay canales de televisión, o de videos que han estado limitando, o censurando el video, y también que, por lo mismo, YouTube sea el principal, medio por el cual se pueda ver, cuéntenos. Fíjate que afortunadamente, no nos han censurado, de hecho, en un principio, sí lo pensamos así, sí dijimos, sabes que a lo mejor YouTube, sí nos puede censurar por las imágenes, pero bueno, afortunadamente, como te repito, no ha sido nuestro caso, ahí viene, como Bion lo mencionaba, a este lado, hace ratito, cuando la canción, cuando la canción llegue a un millón de vistas, a través de nuestra cuenta ubicera de YouTube, se va a lanzar, el detrás de cámaras, o sea, realmente, ahí sí van a ser las escenas, fuertes, donde sí se le ve, bien a Lalo, todo el rollo, para que la gente, ahí se lo dejamos de primero, es donde sale, es donde sale, dándole un beso al Rafa, atrás, de ahí donde estás tú, atrásito va, yo ya lo vi, ya lo vi ese, no hombre, los agarraron bien prendidos, ah, 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 Rafa y yo tenemos un catálogo ahí, que estamos vendiendo, ah, 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 para hacer nota, ah, 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 ¿ya les platicaste que están en la locación del video? Sí, sí, en un principio, les agradecí, bueno, les agradecimos, mejor dicho, les agradecimos por estar aquí, y les platicamos que estamos aquí detrás de nosotros, pues se encuentra el set de grabación, en el cual, aquí fue el colchón de los lamentos, en este lado, todo manchado, lo ha dejado, lo ha dejado Lalo, ¿alguien, alguna pregunta, Max? Buenas tardes. Lalo, Lalo, en el sentido de los mensajes, que has estado recibiendo, de repente, pues ya todo está muy open, me imagino también ahí los chavos, te podrán decir cosas, ¿no? Hola, me llamo Javier. Esa mentira de todo tipo, de tanto mujeres, como hombres, hazme, sabes, un sugar daddy, papi, un sugar daddy en calor. Digo yo, ¿cómo es que se atrevan a hablarte de esa manera? Pues de que, ay, yo hubiera querido ser la modelo, y que, ¿quién vive? No, cosas así, pues, pasan, me ha llegado un montón de mensajes, de hecho, me manda un mensaje, y ya, no sé, ¿cómo está el muchacho? Conocen las nalgas a todo el mundo, ya me contestan así, o, o, como fuese así, me han echado la cabeza, y puras de esas, el, el, estas fotos que dicen, que tienen estos plebes, sí las tienen, porque cuando me metí a bañar la primera vez, se le cayó jabón. Me dio el Rafa, me dio el Rafa, pero las fotos yo las tomé de frente, me las tomó de frente, y yo, y ya, yo, yo, yo volví, me estaba tomando fotos, y ya lo corrí. Ey, dile, Lalo, Lalo, dile de los mensajes que te manda el Rafa, ya cuando vives a tu casa, eh, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo, Lali? Y si Rafa se llevó todo el pack. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, este, me gustó mucho el video, está muy bien cuidado, precisamente también, qué bueno que le dieron su buen taco de ojos a las niñas, porque, pero ¿por qué consideran que sigue siendo una cuestión de asombro, mostrar el cuerpo humano, que es tan, tan hermoso? ¿Por qué creen que existe este morbo en pleno año 2020, ¿no? Cuando es lo más natural del mundo, y si consideran o si incluyeron el compositor, el arreglista y usted, velo, con mucha ropa, Samuel. ¿Tiene un mensaje este video, esta letra? Sí, tiene un mensaje, obviamente, a lo mejor para mucha gente, ahorita en la actualidad se le hace algo normal, pero como no, en el género de nosotros, en la industria de nosotros, no es muy común ver a un hombre desnudo, y menos al que interpreta la canción, por eso fue a lo mejor que llamó un poco más la atención, realmente lo que nosotros nos dedicamos a hacer es música, no nos dedicamos ni a andar haciendo calendario, ni nada por el estilo, ahorita se dio la oportunidad de hacer algo diferente, algo atrevido, igual como mencionar, darle un taco de ojo a las muchachonas, y a unos que otros muchachones, que de repente nos deciden, pasa, pasa, y bueno, creo que todo salió como debería haber salido, gracias a Dios, como lo mencionábamos anteriormente, no nos han censurado, fue un video muy cuidado, el cual se hizo con todo el tacto, desde que saliera algo, que no saliera algo vulgar, que saliera algo sensuado, algo atrevido, pero siempre muy bien cuidado, que no se viera como una cosa, el muchacho tiene cosas, siempre me prefiero, que bueno que a la gente le gustó, ojalá que, que este aquí, si no, si no vamos a seguir encuerrando, no nos pasa nada, ¿cuál sería el mensaje, Eric? No, pues que es una aventurilla, oiga que, como dice usted, es natural enseñar el cuerpo, pues también es natural que a veces uno, tenga esas, esas, esos achaques en la mente, ¿no? De querer saber que se siente estar con una persona, que, pues que ya tiene dueño, vaya, le digo a mí me tocó hacerlo, ya cuando estaba más, bueno ahorita ya estoy este, ya tengo pareja y la chingada, pero en su momento también fui rebelde, y pues uno lo toma, en ese momento lo toma como que, ah que chingado, ¿no? Traigo una hija que ya tiene, nevato y todo el rollo, y pues ya cuando me deja, ya está ahí en chavito, pues me da por la serie una canción, y creo yo que mucha gente se identifica, o sea mucha gente le ha pasado, ah yo también tuve una casada, o en su, en su, en su caso, ah yo también anduve con un casado, son, son aventuras pues que, que la, que ahora sí que es natural vaya, que te pase, que la mente se pervierta, o se vuelva loca un rato, creo que es algo, es natural, ¿no? parte del humano. Lupita, cerramos con tu pregunta, Lupita Pichardo. ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, una última pregunta, rapidito, sí, me empieza a volar mi cabeza, porque son tan creativos los Lizárraga, pues siempre están innovando, ¿no? en todo, que viene en el siguiente video, con ustedes chicos, y ya vimos ahí un atractivo cuerpo, me pongo a pensar, y mi imaginación vuela. Bueno, bien, él vencía las nalguillas, ya ahora sí, ya está, ya está, y es linda, que sí, que ahorita, ahorita estamos en por ejemplo, por favor, esta canción, tiene un disco nuevo, para recodiditos, estamos ahorita, en el proceso, ya de, de entrar a grabar, con, con los instrumentos, y ya las canciones, ya tenemos, con las canciones, ya de, ahorita terminamos las entrevistas, vamos a hacer guías, entonces, para que la gente también, de una buena manera, esté pendiente, que a finales de año, Dios quiera, estaremos lanzando, otro sencillo, ya sería, que no es el disco de la producción, 2020, 2021, para que esté muy al pendiente, a través de nuestras redes sociales. Ahí les voy a mandar unas canciones, pues, para que, echarle plumas, machín. Gracias. Justamente, mi pregunta es para Eric, relativa a esto, ¿tienes algo más, para recodiditos? Porque la verdad, es que ha sido una mancuerna, muy exitosa, me gustó mucho la interpretación, que hicieron, creo que ellos son muy buenos exponentes, para tu música, ¿hay algo más, ya preparado para ellos? Pues, sí me comentó, fíjate por ahí, la gente a la oficina, que mandara mis temas, para ver si seleccionaban algo, porque están en lo del disco, yo creo, y espero, que nos van a dar la atención, por esto que hemos hecho, que ha tenido mucha, mucha conexión, y si, de hecho, yo tengo, de hecho, ahorita que están diciendo, eso ellos, tengo una canción ahí, que creo que les va a gustar, ya eso sería cuestión de la oficina, pero, pues, todo está bien, toda la química, la vibra que hemos tenido con la banda, ha estado, ha estado a toda madre, ojalá en un futuro, yo creo que ahorita, tenemos que enfocarnos en estos dos temas, y en un futuro, se va a dar que hagamos algo igual, igual o más grande todavía, conforme la evolución, de que está muy fresco, el estilo que trae Samuel, que trae Rafa, que trae Lalo, y que trae grupo codiciado, es algo muy nuevo para nosotros, y es algo, igual que los Lizárraga, decidieron hacer, mezclar su banda, es que es tradicionalmente 30 años, con algo nuevo, y darnos la oportunidad, yo estoy súper agradecido con todos ellos. Y, a su vez, para recoditos, este, será que ahora, bueno, como lo comentaban ya varios compañeros, han estado innovando, cuando salió ladrando bien pedo, se les relacionó mucho con la fiesta, la borrachera, y esto, ahora será que se les va a relacionar con algo más sexual, más sensual, vendrán más videos así, habrá desnudos ahora, del Samuel, de Rafa. Te toca Rafa, ahora, hacer un video sensual, yo ya salí una ocasión, hace unos años, que en el video me sonabas tú, salgo en, en poco, totalmente desnudo, pero, tengo un señor del cuerpo, en el cual me llovieron, críticas bien, bien, sabrón la verdad, pero, por eso, hasta que no tenga un cuerpo atlético, no voy a hacer otro video así, que andar enseñando, nalga o pechuga, porque está, nadie dice la crítica, ahora sí, a Rafa, así le toca, como no he tocado ningún video, donde parezca, dependiente, algo que, enseña el viejo, hasta que no, pues, muchas gracias chicos, les agradecemos su tiempo, gracias, más que nos inviten, gracias, saludos, felicidades, gracias, que nos inviten, que nos inviten a ver el video, por favor, saludos, el disco, el disco de Codiciado, ¿cuándo lo sacan? Ya viene, ya viene, a finales de mes, primero Dios está el disco y los videos, ya estoy terminando las negociaciones, ya los videos, ya los terminé, solo me falta ahí una manita de gatulla, para estar todo el material arriba, ahora invita tú a Recoditos, para que te acompañen con Codiciado, es cierto, fíjate Samuel, este, te voy a hacer solista, te voy a traer para acá, no es cierto, oye, mándeme, Recoditos, termina, perdón Eric, termina, no, no, todo bien, digo, muchas gracias, este, Recoditos, dejen un saludo, donde inviten a la gente a ver el video, y luego que lo haga Eric, bueno pues, antes que nada, muchas gracias a todos ustedes, por, por, por abrirnos, el espacio aquí, a través de esta plataforma, invitamos a toda la gente, a que vaya, y escuche la canción, si no la han escuchado, dénse la, en el video, la canción se llama, ¿para qué me la diste? un grupo de un grupo codiciado, manda los Recoditos, algo distinto, a lo que están, a los que están acostumbrados, a ver, cómo mandan los recoditos, a los que comandan, con un grupo codiciado, así que los invitamos, apoyen este tema, y después del millón, vienen detrás de camadas. yo me he hecho la mano a grabar, yo me he hecho la mano a grabar, ¿pones tu mood, por favor? Gracias, ¿le doy? ya Erick, ok, yo soy Erick Aragón, de grupo codiciado, quiero invitar a toda la gente, a que escuche, nuestra canción, y miren nuestro video, de la producción que hicimos, con banda los Recoditos, que se llama, ¿para qué me las diste? Lalo, es el que la canta, muchas gracias, perdón Erick, Valeria, ¿pones tu mood? Valeria, es que, ponen el mood, ya Erick, ok, yo soy Erick Aragón, de grupo codiciado, quiero darles las gracias, a toda la gente, que está escuchando nuestro tema, y mirando nuestro video, ¿para qué me las diste? Lalo, es el que la canta, de banda los Recoditos, puro codiciado, locos, ahí se las encargamos, huya la patrulla, gracias a todos, gracias, nos vemos, así es, el triunfo para los dos grupos, saludos, adiós, los queremos mucho.